El prelado Urensano aprovechó la cita para presentar su obra, Un hombre en la encrucijada, Ángel Amor Ruibal, una publicación en la que aborda la biografía de este religioso y pensador de finales del siglo XIX y principios del XX, a raíz de sus propias investigaciones sobre documentos y testimonios de su obra y figura. La ponencia de Lemos Montané fue introducida por el director del periódico La Región, José Pastoriza, y por el profesor y escritor José Manuel Domínguez Prieto, quienes destacaron su carácter comunicativo y su cercanía con los jóvenes. De modo ameno, el obispo relató a los asistentes la vida de Amor Ruibal, que él mismo definió como la síntesis de un fracaso. Lemos Montané insistió durante su ponencia en los orígenes humildes del pensador, al que dedicó estas investigaciones. Nacido en la aldea de Porrán, en Caldas de Reis, fue un autodidacta en sus primeros años de vida, hasta que su paso por el convento de Herbón y por el seminario central de Santiago comenzó a destacar por su labor intelectual.